Bueno, muy bien mis amigos, en el día de hoy entremos a la cápsula de bendición, estudiando un poco de la palabra y recibiendo una reflexión en el día de hoy. Vamos a estar hablando un mensaje de vida. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 13, dice la palabra del Señor. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Comencemos en esta mañana con esta pregunta. ¿Qué mensaje está transmitiendo usted? ¿Qué mensaje está transmitiendo usted? Cada persona da testimonio de sus convicciones y prioridades según la manera como vive. Jesús dijo que, para un mundo que nos observa, los creyentes debemos ser como la sal y la luz, que simplemente no puede ser ignorada. Si añadimos a la sal, la sopa, el mejor sabor es evidente, por supuesto. Y cuando iluminamos una habitación, la oscuridad huye. Nuestro carácter, conducta y conversación deben ser una declaración fuerte y clara de la importancia de Dios. La necesidad de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Una de estas oportunidades de las cuales se nos da de poder evangelizar, tenemos que estar muy seguros de nuestra fe en Cristo Jesús y conocer la palabra de Dios. Uno de estos días estuve compartiendo la palabra a un amigo y él me sacaba diferentes cosas que había visto en el Internet. Porque conoce personas, usted así, ¿verdad? Que ellos piensan que son súper, súper inteligentes porque han visto videos en YouTube o han a lo mejor leído diferentes cosas en el Internet y piensan que por lo que leyeron y por lo que han visto en YouTube, pues ya automáticamente es verdad. Pero cuando uno se centra en la palabra de Dios y solo se centra en la palabra de Dios, la palabra de Dios se defiende en sí misma y no tenemos que estar sacando otras cosas, sino que nos tenemos que basar en lo que conocemos y también, por supuesto, solo en la palabra de Dios. Él me decía, él me decía, él me decía cosas, me decía cosas. Yo le decía, yo solo puedo hablarte de la palabra de bendición, de la palabra de fe, de la Biblia, el centro de Cristo Jesús, el centro de mi fe, el centro de mi amor, el centro de mi pasión. Porque si yo empiezo a hablar por mi propia cuenta, estoy centrándome en mí mismo. Y cada uno de nosotros tenemos que entender eso en nuestra vida, que somos usados por la palabra de Dios. Y por eso la pregunta que comenzamos en el día de hoy fue, ¿qué mensaje está transmitiendo usted? ¿Está transmitiendo su propio mensaje o está transmitiendo el mensaje de Cristo Jesús? Porque si transmitimos el mensaje de Jesús, 2 Timoteo 3, verso 16, nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera y útil para enseñar, para corregir en justicia. Claro, eso significa que tenemos que haber estudiado la palabra de Dios y tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Para vivir de una manera que glorifique al Señor, debemos comenzar por la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Al meditar en su palabra, Dios nos habla y nosotros asimilamos gradualmente sus principios. Esto nos permite influenciar positivamente al mundo. Una buena manera de aprender las lecciones de la Biblia es mediante el estudio de la vida de grandes siervos de Dios como Abraham, Moisés, Daniel, David, Esther, María y Pablo. Uno pudiera dedicar muchas semanas en el mensaje de vida de cada uno de ellos, como está revelado en la Biblia. Sus historias tienen mucho que enseñarnos en cuanto a la manera de enfrentar las situaciones, lo que descubrieron mediante sus errores y cómo se relacionaban con Dios. Tenemos que entender que tenemos que amar la palabra de Dios, amigo. Tenemos que amar la palabra de Dios y entender que Dios nos habla por ella. Tanto es que cuando Pablo estaba en otra ciudad, estaba solo. Lo habían dejado sus compañeros, estaban ellos también en otras obras misioneras. Pablo le escribe a Timoteo en una carta y le dice, le dice, Timoteo, tráeme mi capa, tráeme mi capa, tráeme mi... Hoy día sería nuestra, una chamarra, una chaqueta, tráemela. Pero tráeme los libros, la palabra, tráemelos, tráemelos, tráeme las cartas. Pablo estaba pasando por un momento bien difícil. Era el aromano, él también sentía, estaba pasando por momentos difíciles. Pero entendía que con la palabra de Dios, con las cartas, él podía estar fuerte. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que entender que no tenemos que ir a autoayuda. Usted puede ir a una librería, no, no estoy hablando de una librería cristiana, una librería secular. Y usted puede encontrar libros de autoayuda al montón. Cada persona saca libros de autoayuda. Ellos dicen, la fuerza está en ti. La fuerza tú la puedes hacer. Tú controlas la fuerza. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros colocamos nuestros ojos en él, somos fuertes. ¿De dónde vendrán mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra. Él, él, no nosotros. Por eso podemos estar seguros de que él nos da las fuerzas para seguir adelante. El que creó los cielos y la tierra está con nosotros. Qué hermoso es saber eso, ¿verdad? Que él es nuestro amigo. Que el creador de los cielos y la tierra es nuestro amigo. Por esos relatos bíblicos y también por otros pasajes, aprendemos que nuestro Padre Celestial tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él desea conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Reconociendo esto, podemos establecer un ejemplo que los demás podrán imitar. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amigo, una sugerencia en este clip de fe, hablando de compartir, hablando de entender la Palabra de Dios. No le agregue, no le agregue a la Palabra de Dios y no trate de colocar cosas de que usted ha visto también en el Internet o que usted ha visto en YouTube. Deje que la Palabra de Dios se manifieste por su lengua, por su boca y que el Espíritu Santo de Dios fluya, que Él fluya por usted. Pero no trate de agregarle cosas a la Palabra de Dios de las cuales no están. La Palabra de Dios es completa. La Palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Y es más cortante. Dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Ella hace lo que tiene que hacer. Usted, preocúpese por entender la Palabra, por recordarla en su corazón, como dice el Libro de Salmos, y deje que ella haga la obra de salvación y de bendición, porque por medio de ella fue inspirada, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, y Él hace toda buena obra. Así que en el día de hoy, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo, sed imitadores de Cristo. Deja que la Palabra de Dios fluya por medio de ti en todo lugar. Y a lo mejor si eres una de esas personas que dice, yo no puedo recordar la Palabra de Dios, no puedo reflexionar, no puedo recordarme la Palabra de Dios. Ore, ore al Espíritu Santo de Dios. Ore para que el Espíritu Santo de Dios pueda ayudarle. Porque si usted se puede recordar un clip de televisión, una novela, un comercial, y se lo puede recordar, la Palabra de Dios usted también la puede recordar. Es pasar tiempo en la Palabra, tiempo con el Espíritu Santo de Dios, y dejar que Él sea el que se manifiesta en su vida, y usted va a ver cómo Dios lo va a usar en una manera extraordinaria. Así que en el día de hoy, no pares, no pares de leer la Palabra de Dios, porque es buena herramienta para nuestra vida y nuestro corazón. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré, y así declararé. Eres Rey de los Cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré, y así declararé. Eres Rey de los Cielos, eterno Dios, eres Rey de los Cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras, oh Cordero inmolado, eres Señor Señor. Las naciones enteras, se postrarán, y tu nombre por siempre, bendecirán. Por los siglos, tu gloria nos llenará, y queremos tu fuerza, mi majestad. Eres Rey de los Cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras, oh Cordero inmolado, eres Señor Señor. Las naciones enteras, se postrarán, y tu nombre por siempre, bendecirán. Por los siglos, tu gloria nos llenará, y veremos tu fuerza, mi majestad.